Recorrido en motocicleta desde El Espinal en el departamento del Tolima hasta Bogotá en el departamento de Cundinamarca. En la parte del recorrido número 21, desde el kilómetro 136.4 en Soacha hasta el kilómetro 142 en Bogotá. Salimos del kilómetro 136.4 desde El Espinal en el municipio de Soacha, Cundinamarca en la carrera 14 con calle 18 a la derecha el barrio Villa del Camilo Torres y a la izquierda Bochica. El nombre de Soacha se remonta desde la época precolombina del pueblo Guacha en lengua chipcha del imperio de los chipchas. Cuenta la leyenda que Sua quiere decir sol y cha significa varón, por eso Soacha es reconocida como ciudad del varón. La carrera cuarta toma el nombre de autopista sur que atraviesa de oriente a sur por todo Soacha, convirtiéndose en la autopista Bogotá-Girardol. Autopista sur con calle 24 Barrio El Porvenir en la autopista sur Autopista sur con diagonal 27A, ingreso a un San Andresito. Puente peatonal Unisor, ingreso a la derecha por la avenida 30. Carrera cuarta autopista sur con calle 30. Estación de Transmilenio San Mateo Transmilenio Azoacha, barrio El Mirador Puente peatonal Mercurio Estación de Servicio de Gasolina Estación de Transmilenio Terreros Transmilenio Azoacha Por arriba, avenida Terreros, que cuenta con una longitud de 2.2 kilómetros en dos calzadas de dos carriles cada una. Glorieta de 96 metros de diámetro, alameda, ciclorruta y alumbrado público de luminarias tipo LED. Puente peatonal calle 40 Autopista sur calle 46 Puente peatonal León 13 Estación de Transmilenio León 13 con autopista sur Tecnoparque Central del Sena Autopista sur con calle 56 Autopista sur con calle 56 Que comunica a la carrera 10 y calle 58 Cámara de Comercio de Bogotá Sede Cazucá La autopista sur Una vía nacional que divide o parte en dos Al casco urbano desde el municipio Sibaté hasta el límite con el distrito capital Cuenta con una longitud de 8 kilómetros aproximadamente Tiene un perfil promedio de 6 metros de separador, 10 metros de calzada y 6 metros de andén Para un total de corona de 30 metros Carrera 77G Aquí termina Soacha y empieza Bogotá Ingresamos a Bogotá Puente peatonal Estación Bosa Autopista sur Carrera 77C Autopista sur con carrera 77A Estación de Transmilenio Bosa Autopista sur Autopista sur con carrera 76A Puente peatonal que comunica al CAI La Estación Autopista sur con carrera 76A En el barrio La Estancia A la izquierda desvío a la avenida Bosa con calle 59 sur Autopista sur Autopista sur con carrera 75 barrio La Estancia 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 Puente peatonal que conduce a la estación Transmilenio Portal del Sur. Transmilenio Portal del Sur Centro Comercial Metro Sur Puente peatonal que conduce a la estación Transmilenio Portal del Sur. Autopista Sur, entre las carreras 72 y 71 al kilómetro 142 desde Espinal, llegamos a Bogotá.